Está de visita en nuestro programa Rubí Esmeralda. Le damos un aplauso. Y que nos platique, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Di, saluda, lo que quieras. Hola, buenos días a todos. He estado bien. Yo los veo igualitos a todos. Todo aquí ya cambió mucho la cabina. Se ve más bonita también. ¿Y qué más les puedo decir? Pues lo que tengas planeado, pensado, qué actividades. Si nos extrañas. Es decir, este tipo de programas que te daban la oportunidad de estar en comunicación directa con mucha gente, mucha familia. Sí, pues claro, siempre se extraña. Estuve más de la mitad de mi vida en la música con ustedes. Y pues sí, sí, se extraña. ¿De qué edad llegaste aquí? Nueve años. Hace mucho, mucho, mucho. Y fíjate, tanto lo extraño que de repente me pongo a ver videos de hace mucho, ¿no? Que se grabaron. Y uno de esos fue cuando, este, reprodujeron cuando yo tenía nueve años cantando No Hay Novedad. Y son buenos recuerdos, ¿no? Y todo lo que obtuve, pues, al entrar aquí. ¿Y ya no cantas? Pues de repente ahí me echo un palomazo, ¿no? Tú sabes que no falta. Pero así ya que me dedica a la música, pues no. Pero te va bien. Tienes tu profesión y estás inmersa en ella. Sí. Sí, pues ahí, este, me he empezado a abrir camino de ese lado. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Y en el amor? Pues ahí ya sabes, altas y bajas. No, no, no. Queremos saber si ya tienes un compromiso formal de embarazo, de matrimonio, de formación de un hogar. Aunque lo diga al revés, pues al revés, primero el noviazgo y la formalización, ¿no? No. ¿No qué? No, nada formal. ¿Todavía no? No. ¿Y qué esperas? Todavía estoy joven para eso. Ah. Ya tienes 35 años. Ah, ¿qué pasó? No. Parezco de, pero no. No, tampoco. Yo nada más estoy bromeando. No, no, todavía no. ¿No? No. No, porque así ya no puedes hacer lo que tú quieres. Ah, ¿nomás es por eso? Sí, porque... Libertina. No, porque puedo trabajar, puedo la música también, o este, puedo hacer lo que a mí me gusta, a eso me refiero. Ah, ¿y sigues estudiando música o ya de plano lo dejas nada más a tus ratos libres? Pues sí, de repente me pongo a ensayar lo que... No, 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 profesionalmente. Profesionalmente yo no. ¿No? No. No, no, no. ¿Y cómo cantas, mejor o peor? Yo creo que... peor, ¿no? No, la verdad te digo, o sea, es este, que me he puesto a cantar, pero ya no, no como siempre, ¿no? ¿Y qué te gustaría cantarnos aquí? Pues, si me dejan... En tu visita de cortesía a este grupo. Pues, este, Rayando el Sol, si me acompañan. A ver, ¿qué tono checo? Sí, Sol. ¿Sol? Rubí Esmeralda, que anda de visita por aquí. Me despedí. Me despedí. Me despedí. Del puente me devolví, bañado en lágrimas. Los que derramé por ti. ¡Qué chulos son los que tienen esa mujer, bonitos modos. Los que tienen pa' querer, que por ahí dicen, que a mí me robó el placer. ¡Ay, qué esperanza que la deje de querer! ¡Qué chulos son los que... ¡Qué chulos son los que... ¡Qué chulos son los que tienen esa mujer, bonitos modos! Los que tienen esa mujer, que por ahí dicen, que a mí me robó el placer. ¡Ay, qué esperanza que la deje de querer! En su retorno, en su visita a los desahuciados. Rubí Esmeralda. Pregúntenle si quieren saber de su vida, de su ausencia. Tranquila. ¿Cuánto tiempo hace que corrimos de aquí? Me corrieron hace como... Hace como siete meses, ¿no? Casi un año. No, no le quieren preguntar nada. ¿Ya haces menos berrinches ahora o todavía sigues haciendo los mismos? No, pues es característica de carácter. Yo creo que hasta la sepultura, ¿no? Genio, figura y carácter. Hasta la sepultura. Sí. ¿Qué otra cosa le quieren preguntar? Bombardéenla. Atropellenla. ¿De qué manera nos ves ya estando desde afuera? Porque sí se ve diferente el escenario, ¿no? No es lo mismo estar adentro a verlos desde afuera. Hay veces que... Ya, ya, con eso. Ya. La respuesta. La respuesta. Si no va a estar más larga la pregunta que la respuesta. Les digo que los veo físicamente igual. No han cambiado en nada. Este... Y se ve... Se ve bien el equipo. Con diferentes caras. ¿Qué otra cosa le quieren preguntar? ¿Ya nada? No, bueno. Yo sí lo voy a preguntar. Yo creo que... Era su juventud ella. Como ya tiene novio, ya tiene muchos... Ahorita ya se le bajó un poquito el genio, ¿no? El novio ya se le... Como que le consumió el mal genio. ¿La domó? Sí, eso. Ajá. Y ahorita ya viene y viene. Preparada. Bueno, pues entonces a ver el público. ¿Qué dice? María Lilia Olivares Cepeda de Tlalpan tiene 60 años. Ya que está ahí Rubí, aprovéchenla. Que cante Almohada. Y Guadalupe Andrade Longoria de Benito Juárez tiene 77 años. Aprovechando que está Rubí, me gustaría que cantara Así fue. Que le sale tan bonita. Yo la admiro mucho y la extraño. Yo soy su radioescucha de todos los días. Ya te cambiaste y ya vives más lejos, más cerca. Tus hermanos, todo. Cuéntanos cómo va. Tu familia, tu casa. Sigo viviendo donde mismo, en Atizapán. Este... Pues mis hermanos ya... Bueno, el mayor ya hizo su vida. El otro todavía no se anima. Yo tampoco. Este... Ya tengo un nuevo integrante en la familia. Un perrito. Ajá. Apenas tengo dos semanas con él. Un overman sepia. Está muy bonito. Y este... ¿Qué más te puedo contar? Pues entonces, si no quieres seguirme contando, cántame lo que dicen las personas que hablaron. Claro que sí. Este... ¿Almohada? Bien. 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 M希望 un engritante en la casa. Mi D Sicherestro. Los dos. Quaları outro. Quaker. Gracias.